Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Ah, 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 ah Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ah, ah, ah Ya no llores por mí Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Oh, oh, oh Llego de luz Oh, oh Donde existe más Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Oh, 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 oh Es tan bello aquí Oh, oh, oh Y la imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Oh, oh, oh Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tengo dos escursos Tengo dos escursos en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón De mi corazón se han vuelto Doe Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán Pero un día se irán de casa Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín En primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Más, ay Más, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Yo quisiera estar en tus brazos Y decirte cuánto te quiero Yo quisiera poder explicarte Cómo me siento cuando estás lejos Amor, amor, amor Que sólo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar Que el día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que decirlo es un bajón Para enlazarnos en un camino de amor Yo quisiera besarte las manos Y decirte cuánto te amo Amor, 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 amor Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos en un camino de amor Amor, amor, amor Que sólo tú me das Amor, amor, amor Amor, amor Que nadie más me puede dar Amor, 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 amor El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Que del cielo azul bajó Para enlazarnos en un jardín de amor Yo quisiera decirte te amo Como yo quisiera estar en tus brazos Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si al presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Yo haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedara un momento Me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último día Voy a vivir En la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Ay qué bonito Ay qué bonito Me quedara un momento Me quedará un momento Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida, se nos escapan detalles Que luego más adelante lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles Como si no hubiese tiempo, me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir разработ Viήfero 4